Un campanazo para resonar fuerte en el pensamiento y actuar de todos, protagonizaron jóvenes, estudiantes, músicos y actores de la provincia de Granma. Declamadores y oradores alzaron sus voces enérgicas en apoyo a la revolución, al presidente de la República, Miguel Díaz Canel, y en defensa de los símbolos nacionales que nos identifican y merecen nuestro respeto. En el Prado Bayamés y con la imagen del apóstol, latió el sentido joven de justicia y lealtad a Cuba. José Alberto Tamayo el Ruiseñor, Aris Rodríguez, el Pequeño Lincoln, el Teniente Rey, llenaron de cantos La Noche, que contó también con poesía y palabras vibrantes de las nuevas generaciones, con el acompañamiento de la bandera de la estrella solitaria. Presentes la FEN, la FEU, la UJC, estudiantes de la filial de Ciencias Médicas, la Escuela Pedagógica y la Escuela Provincial de Arte. Este campanazo juvenil abogó por el diálogo revolucionario, defendiendo el patrimonio, nuestro proyecto social y sus más dignos valores. El cierre estuvo a cargo del músico Juan Guillermo J.G., quien hizo bailar a todos al ritmo de cubanía. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esto no lo tumba nadie.